qué tal mi gente youtube yo soy clavos y aquí estamos en otro unboxing en el unboxing de hoy les traigo el nuevo samsung gear sport este color azul este vamos a abrirlo lo que les puedo decir es que este samsung gear sport que es el reloj este lo pedí un viernes octubre 27 que fue el día que salió pero me acaba de llegar este día que es este miércoles noviembre 15 tardó 14 días en enviarlo y todo fue porque en el día de estreno de estreno de o de lanzamiento sacaron lo que es como una promoción donde te regalaban unos uflex unos audífonos inalámbricos uflex este en su valor los uflex son de mil seiscientos pesos aproximadamente mientras que el gear sport blue sale en seis mil pesos a mí me llegó a salir en cinco mil doscientos le estoy ganando este me estoy ahorrando ochocientos pesos este que son el 13 por ciento del valor único inconveniente tardó en llegar este provienen regalados unos uflex vamos a abrir aquí no quiero hacer mucho cochinero excelente aquí están las cajas déjenme las saco para ahorita quitar lo que es esta caja y regresamos este aquí están las cajas del gear sport no más que tenemos un pequeño fail adivinen que no más mandaron un juego de audífonos uflex así que próximamente estaré enviando este un una queja para ver si me pueden mandar el otro juego de de uflex porque se supone que debería de venir un uflex con cada gear sport y no es así entonces por parte de samsung al parecer este no mandaron el paquete correcto el pedido fue directamente de la página de de samsung pues lamentablemente eso es una tachita pedidos porque uno es para mi hermano ok sin más espera vas a hacer un boxing primero del del gear así que comencemos de acuerdo vamos a cortar esto y la caja me gustó cuadrada y compacta samsung aquí tenemos lo que es el la guía de inicio rápido y aquí está nuestro reloj vamos a ver qué más trae vamos a ver qué más trae un stand que es un stand o el wireless un cargador cargador inalámbrico para nuestro reloj excelente aquí tenemos lo que es nuestro cable o cargador que lo vas a conectar a la base claramente para que ya nomás al colocar el reloj se cargue no vamos a ver qué más trae parecería es todo no trae esto trae una banda extra nomás de este lado no trae la la segunda banda extra eso se me hace muy extraño porque mandaría nomás con una banda les pondré en la descripción al abrir el otro ahorita no lo voy a abrir para abrir el otro a ver si aquel tiene la banda o no la tiene y tenemos nuestro Gear Sport versión azul se ve muy bien recuerden dejar preguntas comentarios cómo lo uso cualquier cosa no olviden dejarla en los comentarios estos porque son los que voy a leer para realizar el review de este producto que no lo olviden si dicen si ocupan preguntarme oye cómo te fue cuando lo usaste al correr etc este pueden hacerlo para que lo has mojado le ha pasado algo cualquier cosa que se les ocurra que pueda pasar con el con el reloj vamos a abrir los UFLEX presentación más sencilla rápidamente listen to your music in superior comfort muy bien vamos a abrir esta cajita primero los UFLEX también tendrán su propio review manual Samsung y tenemos cable cargador y los repuestos o los diferentes tamaño de los cojines que van a tus oídos ¿verdad? ahora saquemos los UFLEX y así es como se miran los UFLEX esto te lo pones en el cuello y van los audífonos y van los audífonos a tus oídos por el momento así dejaré de este video de un unboxing de lo que es el Gear Sport más el UFLEX de regalo que venía al comprar el Gear Sport tacha para Samsung por no haber enviado el UFLEX faltante no sé por qué este si se piden dos deberían de ser dos UFLEX este también espero que les haya gustado el video recuerden dejar comentarios de algo que quieran saber para el review de cada uno de los productos que haré próximamente dentro de un mes para poder usarlos bien y poderles comentar este de lo que de las cosas que tuvieron tanto del Gear Sport como del UFLEX dejen comentarios este cual preguntas lo que quieran saber espero que les haya gustado este video no olviden dejar like y suscríbanse al canal para más reviews y unboxings y y y y y y y